hola chicas hola chicos estamos en un nuevo vídeo desde el nule secu en nuestro tutorial acerca de las bases de la prótesis capilares masculina o femenina antes de iniciar quiero agradecerle porque nuestra comunidad es siempre más grande nos ayudan con sus comentarios con sus likes compartiendo los vídeos entonces chicos y chicas muchas muchas gracias por ayudarnos a ser siempre más grandes hoy le hago ver dos prótesis totales femeninas diferentes una es la lace wick otra es la 360 una es totalmente hecha a mano aquí como pueden ver tiene unas clips porque también se puede poner si usted tiene sus cabellos si pero usted tiene falta total de cabellos estas clips se eliminan y se pone tapes o cola esta base es totalmente falta a mano tenemos en medida small medium y large en toda la largura y en todos los colores con envío inmediato desde la fábrica a su casa en producción económica normal y con cabellos rusos certificado top line la producción de top line con cabello ruso certificado muchas veces no hay en stock y se necesitan aproximadamente dos meses por hacerla hecha con estos cabellos son cabellos ruso certificado duran mucho más en el tiempo tienes colores más bonito son mucho más suaves y sería totalmente otra prótesis pero ahora estamos hablando de bases permíteme de hacerle ver la base 360 la base 360 es una base mixta mano máquina aquí tiene lace tiene lace por 4 pulgadas entonces si se quieren hacer la raya cálculen que desde aquí no se podrá hacer la raya porque será visible este elemento a una máquina entonces me dicen porque lo hizo con estas base mixta máquina máquina mano porque haciendo poniendo esta base hecha máquina y el precio baja muchísimo y porque también crea elasticidad también esta prótesis como pueden ver tienes unos clips para ponerlo en sus cabellos si no tiene sus cabellos se eliminan los clips y se pone el colante aquí tenemos esto renfuerzo para disminuir o agrandecer las medidas de la base permíteme de explicarle que en estos sistemas tenemos frontales diferentes de los frontales que usted encuentra en la ley SWIG y en la 360 de otras empresas hechas simplemente por los clientes de colores que quieren un prótesis súper barata en nuestro frontal tenemos nodos individuales blanqueados tenemos la forma de los laterales totalmente natural tenemos más densidad en este sector no le llegará estas prótesis para mujeres de color donde falta totalmente densidad frontales que son muy naturales con yule seco tiene un producto de mejor calidad sea con la prótesis en ley sea con la prótesis 360 siempre siempre con nuestros precios desde la fábrica su casa quiere decir con precios muy barato muy competitivo y con cabellos de extrema calidad en este caso tenemos cabellos económico indiano pero como le decía se puede hacer en cabellos tenemos en stock en cabellos italiano y tenemos a medida en cabellos certificados europeos espero que el video como este le pueden gustar le pueden dar like lo pueden compartir con otras comunidades en forums para hacerle ver que hay prótesis económica de extrema calidad miren esto también es el cabello indiano fue lavado y no se electricizó es un cabello de muy buena calidad que le va a durar un año tranquilamente y todo con precio de fábrica con envío inmediato desde la fábrica a su casa